Bien, Capitán Piña nace o tiene sus orígenes en base a la carrera o profesión que yo ejercí en su momento que es oficial de Marina Mercante. Básicamente me tuve que trasladar o digamos así desplazar del ámbito marítimo a lo que es la agrícola. Siempre llevo como insignia la carrera que yo estudié y en base a ello nació Capitán Piña. Tenemos tres años ya establecidos formalmente como una empresa jurídica, pero en la actividad de siembra y cultivo de piña, una trayectoria familiar que ya cuenta con 25 años en este tipo de actividad. Durante estos tres años como empresa estuvimos enfocados en lo que fue mercado nacional. Luego de ello, pues fuimos motivados al tema de exportación más que todo por un tema de aumento de la capacidad de siembra en nuestras fincas. De un 80% de lo que es la producción se va para exportación internacional. Y el otro 20% básicamente lo manejamos entre lo que es venta local a nuestros proveedores que venden fruta en lo que es el mercado del interior del país. Y el otro porcentaje se va entonces a un puesto en Mercapanamá que nosotros tenemos y ahí distribuimos la fruta. La importancia de todo esto y el enfoque que nosotros tenemos en este nicho de negocio es que Panamá sea resaltado como el mejor productor de piña aérea a nivel mundial. Panamá ya tiene una trayectoria y digamos así un renombre en lo que es el proceso de cultivo de piña aérea. Entonces Capitán Piña se ha enfocado netamente en lo que es producir la mejor piña aérea para dejar en alto el nombre de nuestro país. Nuestro norte en estos momentos es tratar de consolidar un mercado bastante exclusivo con el tema de piña aérea. Nos queremos pues dedicar exclusivamente al tema de producción de piña aérea. Y estamos más que todo satisfechos del trabajo que estamos haciendo y que nuestros clientes pues se sientan también contentos de la calidad del producto que nosotros les estamos enviando. ¡Gracias!